¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Mango arriba! ¡Todos! 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 ¡Todos, por favor! ¡Las chicas que no se depilaron tan bien! ¡Aquí estamos en Francia! ¡Mango arriba, pues! ¡Mango arriba, pues! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Ale! ¡Qué pendejo! ¡Ya me tienes harto! ¡Felicidades! ¡Fuiste mi pase a cuartos! ¡Ya! ¡Este no lo compiño! ¡Chango niño! Dices esto! ¡Pero no sabes que yo soy un puto maestro! ¡Nesto! ¡Yo vengo haciendo esto! ¡Mira como te mato! ¡Y soy honesto! ¡Buena! ¡Cambio! ¡Honesto! ¡Pero no me dice nada! ¡Pana! ¡Improvisadas! ¡Mejor tirar tus improvisadas! ¡Y si me ganas, sería con puras preparadas! ¡Con puras preparadas! ¡Mira quien lo dice este pendejo! ¡Mira como tú ya te las escribiste! ¡En serio! ¡No tiene nada que decir! ¿Se te olvidaron cuando las escribiste? ¡O no las tienes aquí! ¡No las tengo aquí! ¡Mi hermano! ¡Y si me las escribiría de volada te gano! ¡Te lo rimo mi hermano! ¡Para que veas que te gano! ¡Pinche cubano! ¡Eh! ¡Pinche cubano! ¡Pero pinche racista! ¡Este flow que te mato! ¡Mira como los! ¡Ya dijiste! ¡Este! ¡Mira como te gano! ¡Que toda la gente! ¡Levante toda su puta mano! ¡Levante las manos! ¡Ya! ¡Mi hermano! ¡No es irracista! ¡Con sinceridad! ¡No es ser racista! ¡Es la verdad! ¡Vuelve al rimo a todos! ¡Eh! ¡Pero en serio no me puedes ganar! ¡Te tristeza porque te voy a matar! ¡Hoy es tu último día! ¡Dien tus últimas palabras! ¡Última vuelta! ¡Dien tus últimas palabras! ¡Es lo que te digo! ¡Y este güey está jodiendo! ¡Dice que me gana mi hermano! ¡No lo está viendo! ¡Dice que no gano! ¡¿Qué es lo que yo estoy haciendo?! ¡Última! ¡Estás perdiendo carnal! ¡En esto yo te vengo a ganar! ¡¿Serio que me vienes a chingar?! ¡Ya te lo dije un tres veces! ¡Mira como en serio quieres que te gane ya! ¡Tiempo! ¡Muy buena batalla! ¡Muy buena batalla! ¡Que ya le estás tupando la promesa del Danilo! ¡Veredicto! ¡De los jueces en 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Una réplica! ¡Aplauso por esa réplica! ¡Ok! ¡Cuatro por cuatro! ¡Completamente libre! ¡Tres vueltas! ¡Arranca quien terminó! ¡Ok! ¡Échame! ¡Sí! ¡Pónganse el cubrebocas! ¡No es para que lo tengan en la mano! ¿Él terminó? ¡Sí! ¡Empieza eh! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Mano arriba pues eh! ¡Eh! 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 ¡Mano arriba pues eh! ¡Eh! ¡Esto es Rapper Mercadito! ¡En 3, 2, 1! ¡Dale! ¡En serio! ¡Mira como te vengo el instrumental! ¡En esto de este fin! ¡Yo te vengo a ganar! ¡En serio! ¡Siempre vienes a chingar! ¡Dices soy el mejor! ¡Pero en serio! ¡Háblale a tu papá! ¿A qué le hablo a mi papá? ¡En este free! ¡No le hablo a mi papá! ¡Te hablo a ti! ¡No porque seas mi papá carnal! ¡Lo corrijo! ¡No porque seas mi papá! ¡Sino porque eres mi hijo! ¡No porque soy tu hijo! ¡Te vengo porque le hablo! ¡Es para que te venga a defender! ¡Porque en serio! ¡No puedes ganarme aquí bien! ¡En serio! ¡Ocupas a tu papá! ¡Para que te venga a defender! ¡Háblale a mi papá! ¡En este tema! ¡Que el tuyo no te defienda! ¡No es mi problema! ¡Pero mira! ¡Tengo estilo! ¡Y este nunca me las tira! ¡Última vuelta! ¡No me las tiro! ¡Porque sabes que te mato! ¡Mira como te gano en esto! ¡Soy un puto novato! ¡Ey! ¡Mira como ser grande! ¡Y cuando sea grande te voy a matar! ¡Y te voy a pisar como un escarabajo! ¡Me voy a pisar como un escarabajo! ¡Este está acabado! ¡Que era un novato! ¡No lo había notado! ¡Pero mírame como te gano! ¡La base se va! ¡Pero yo vuelvo y es mi diferente resultado! ¡Aplausos gente! ¡Ya no hay réplicas! ¡No hay réplicas! ¡De aquí sale el ganador! ¡En 3, 2, 1! ¡Ya lo tiene! ¡Se lo lleva Sabael! ¡Aplausos también!